entonces vamos a empezar con un tema bien chulo bien chévere que es el de las ballenas jorobadas que vienen desde el océano atlántico o vienen desde el océano atlántico porque es el mismo océano atlántico no la parte norte del océano atlántico y vienen aquí a la parte del caribe del océano atlántico a reproducirse y a parir las ballenas jorobadas cada invierno y ellas vienen allá porque las condiciones de del frío no les impide no permiten una buena reproducción o un buen apareamiento no sé si son los dos procesos que se dan o ellas vienen solamente aquí a parir o vienen con las crías para que las crías estén en un ambiente más cálido lo cierto es que hay un proceso migratorio de ballenas jorobadas a una de las zonas con mayor acumulación de historias en la república dominicana que es tanto la bahía de samaná el tema de los haitice que fue zona de pirata que fue intento de anexión en una época determinada de de nuestra de nuestra historia además de todas las maravillosas playas que tiene y y la galera la la caca del limón la terrena callos levantados que donde se puede partir para observar la ballena jorobada samana es una playa bonita que está considerada una la 10 playa más bonita del mundo en en la terrena cosón playa pop y semana es una maldita locura no medioambiental pero yo quería hacer una reflexión distinta hoy gracias a mi amigo osvaldo vázquez que me ha biólogo de la empresa kilic mi amigo que me ha ido orientando con el osvaldo vázquez que me ha biólogo de la empresa kilic mi amigo que me ha ido orientando con el tema medioambiental osvaldo vázquez lo tengo que traer a una entrevista tengo pendiente en traerlo aquí porque es un tipo genial un tipo comprometido totalmente con la preservación del medioambiente y con el desarrollo sostenible porque también produce en el mar entonces el osvaldo que es uno de los principales promotores del avistamiento de ballenas por su condición de buzo profesional y de biólogo me habla mucho sobre esto yo me puse a reflexionar con el tema de la ballena jorobada que nos visitan cada año sobre la forma en que nosotros avistamos esa ballena yo creo que medioambiente tiene que ponerle regla porque en realidad no yo creo que nosotros molestamos a la ballena en vez de verlas nada más yo pienso que el gobierno debe hacer una especie de mirador desde el punto desde el ángulo desde la perspectiva donde más se puedan apreciar la ballena desde la tierra y hacer un perímetro para que nadie las moleste porque esto se está convirtiendo cada vez más en un negocio y va a terminar afectando la ballena cuando vienen aquí la ballena no viene aquí para que nosotros la veamos la ballena no viene aquí para que nosotros la molestemos la ballena migran por la cuestión del clima de la estación del frío hacia el calor y es verdad que todo la queremos ver la ballena pero no podemos alterar su entorno porque se van a ir no podemos alterar su entorno tenemos que verla desde una distancia pero yo estoy lo vídeo que a mí me mandan es como que la gente la quiere tocar y aquí no hay respeto por los animales en semana santa aquí en 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 vallaibe un yolero le pasó por encima a un tiburón azul que está en extinción en peligro de extinción y lo llevaron a la justicia porque no sé él vive de eso ese yolero y no tiene idea de que tiene que respetar a los animales entonces una de las cosas que yo aprendí con la pandemia fue ese respeto por los animales no como como nosotros debemos cuidar los animales porque ellos dependen de nosotros totalmente y yo creo que la ballena se pueden observar sin invadir su espacio sin invadir su espacio y considero que el ministerio de medio ambiente tiene que crear un procedimiento hay que buscar un mirador hay que buscar vaina de esos telescopios que a como hay en la ciudad de san francisco para que usted mire hacia la montaña en california que hay un paquete de obelicos de un punto específico de este el telescopio que tú mira por ahí papá papá y se instalan esos telescopios y tú mira a las ballenas incluso queda mejor eso que invadir su espacio porque ahí tú puedes apreciar sus detalles con un co haciéndole zoom con un telescopio profesional te puedes hacer que acercar pueden mirar sus ojos sus escamas su comportamiento sus orificios de respiración las crías todo que si tú va a invadirle su espacio en una jodida yo la en una jodida lancha llene gasolina contaminando su entorno tirándole su entorno tirándole vaina yo pienso yo no disfruto esa vaina yo me encojono cuando yo veo a la gente tratando de acercarse más de lo prudente a las ballenas y estresando la con sus crías ustedes saben que no hay un año que no hay ningún animal del mundo que no se ponga celoso cuando usted se le acerca a su cría los animales son celosos con sus crías tienen un celo extremo entonces la gente insiste en ir a joder a las ballenas en vez de verlas de observarla esa observación tiene que tenemos que tratar que no sea intrusiva que no sea invasiva que se respete el espacio de las ballenas que nos hacen el gran honor de visitarnos cada año y que eso se ha convertido en un atractivo turístico no tiene que dejar de ser un atractivo turístico se pueden lograr las dos cosas que sigue haciendo una peregrinación a ver las ballenas cada principio de año pero que también les repetemos su espacio y sólo la observemos desde la distancia si van a ir gente que la marina de guerra ponga un perímetro una soga una boya una vaina de aquí no se puede pasar porque va a provocar un accidente van a provocar un accidente y lo más probable en ese accidente terminen con la peor parte las ballenas o las crías de las ballenas ojalá que podamos conseguir un protocolo de observación respetuoso de las maravillosas ballenas jorobadas que vienen a visitarnos a samaná cada año cuando llega el invierno buen día a